Ahora, los pompones van a volar por los aires con We Are All In To Get The High School Musical. Un fuerte aplauso para estas animadoras y sus compañeros deportistas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Marcano Correro. Juan Collado Martín. Martín. Perdón. Francisco Javier Fernández Gavira. Rafael Córdoba Sánchez. Gracias. Patricia Fernández Farrado. Santiago Guerrero Requena. Cristina Fernández Gavirana Gavira Gavira Gavira. 1500 efficiently. Podfielding. Esero de swords típico. Joaquín Galván González José León Barberán Yumara González Guerrero Carlos Marín Cruz Paula Guerrero Cuesta Abraham Manuel Mena Carrillo María José Lara Pergua Sac Núñez Montero Alba Lara Cortés Juan Luis Ortega Codino Aitor Marín Hurtado Celia Piña Cintado Darío Ocaña González Ana María Ríos Canto Gonzalo Rodríguez Muñoz Gonzalo Rodríguez Muñoz Aitor Rojas Paredes María Tamara Segovia Pérez María Ángeles Rubio Gómez Ángeles Ángeles Rubio Gómez Patricia Serrano Baca Marta Zay Mangas Fernando Vega Ramírez Cristina Saldaña Reyes Miquel Segovia Díaz Badramado Pillalta Andesco José Cabeza Heredia Música Un aplauso por favor Ahora dos niños de sexto van a leer un emotivo